La Diputación Provincial colabora en la puesta en valor del Parque del Campamento Benítez para que sea una realidad en los próximos meses. Dentro del Plan de Impresiones Financieramente Sostenibles, la Diputación el año pasado con 27 millones de euros, se destinó a un millón de euros para la ciudad de Málaga y el Ayuntamiento decidió mejorar los accesos y la entrada al parque, es lo que estamos viendo hoy, la mejora de accesos y el recorrido perimetral del Parque del Campamento Benítez. Al final la obra se adjudicó en unos 800.000 euros y bueno, no solo se va a beneficiar la ciudad de Málaga de este parque y los vecinos de Málaga, como bien ha dicho el alcalde, tiene carácter metropolitano, va a tener uso metropolitano, los vecinos de Torremolinos, de Alarulín de la Torre, de todo el área metropolitana de Málaga van a poder disfrutar del Parque del Campamento Benítez, más allá de que la comunidad autónoma considere su carácter metropolitano, que es como debería ser y no periurbano. Pero en cualquier caso, la Diputación y el Ayuntamiento, una vez más, es de la mano, acometiendo una gran infraestructura para la ciudad de Málaga, como es este parque del Campamento Benítez. Está hecho en el marco de una financiación de Diputación Provincial, que al final son 800.000 euros, lo que, por lo tanto, está desgajado del proyecto de urbanización que es el conjunto del parque, que tiene un importe de casi 5 millones, 4,7 millones de euros, que está pendiente de las aprobaciones todavía, los organismos correspondientes, autonómicos, todos ellos.